Súper, tranquilito. Y ahora sí, con la almohada en la espalda, nos disponemos a saludar a Fabi Cantillo. ¡Bravo! ¡Squeren! Silencio. Me estoy viendo ahí con el pelo colorado. ¿Y? ¿Te gusta? Me cansé de ser amalita fortaba. ¿Cómo te ves? Me veo bien. Igual tiene que ver con un color de los trajes del Gran Rex. Ah, ¿ya estás lukeada para el Gran Rex? Estoy, no, porque lo tengo que probar antes. ¿Qué colores hubo últimamente? No, lo tengo que probar antes porque hay, no quiero decir, bueno, es naranja. Hay una parte que es naranja, entonces... Ya lo dijiste. Sí, ya lo dije. Pará, la fecha del Gran Rex quiero. 30 de septiembre, 1 y 3 de octubre. Sí, señor. ¿Qué pasó, Fabi, que metés tres Gran Rex llenos, impresionantes, seguidos? Lo que pasó fue que la ligué sin querer de la serie de Fito. Y además... Se hizo justicia finalmente. No, obviamente que la serie de Fito empujó y algo pasó. Sí, la serie de Fito fue. Sí. Así es corta, ¿qué le importa? Está bien, sí, sí. Si la serie de Fito me nombraban y yo anuncio tres Gran Rex, no va nadie. Igual, para mí. Claro, la serie de Fito hizo que quizás le llegues a una generación que no te tenía tanto por más pendejos y pendejas. Vos vas a cantar un montón de escisiones que te acompañan a su montón. A la gente, en general, al ser humano le encanta meterse en la vida personal de seres. Digo, ¿no? Sí, claro. ¿Todos vieron la serie de Luis Miguel? A nosotros también, sí. Yo nunca voy a hacer mi serie a propósito para... Ya te propusieron. Obvio. No la voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. ¿Por qué no querías que Fito haga la suya? Porque es mi vida personal. Pero es la de Fito, en este caso. Pero estaba hablando de mi vida personal, ¿no viste? Una parte. Sí, la red. Dale. Pero todo bien, igual. Hablamos, charlamos un montón, un año de tratativas y después finalmente... ¿Un año? Sí. ¿Y a dónde vino ese año, digo? Un año por el manager, no puedo decir mucho, pero gente que yo le dije que no estaba buena y que al final tenía razón, como siempre. ¿Nada de lo que viste te gustó? No, sí, sí, pero antes... Está muy bien, pero era incómodo verlo. No, no, no. El borrador, el borrador no te copaba tanto. No hubo ningún, no me mostró ningún borrador, mamá. ¿Nada? No, igual, viste que se lo lleva... No puedo decir mucho porque me van a matar, me van a mandar un sicario. No, no por Fito, sino por la plataforma que sacaron cosas sin autorización, porque el contrato que firmó el nene fue... andás a ver. Como permitía el avance de las tropas enemigas. Empezó a corregir, a corregir y después dijo, bueno, matense. Hagan lo que quieran. Y después la vi y le dije, mirálo, boludo. No puedo contarte, tiene que contar lo que vi. Sí, yo te digo lo que vi. La serie... La Fabi Cantillo que vi, me parece que es... Ella está divina. La menos parecida, físicamente no me parece parecida, pero sos vos. No, es la más parecida. Yo la vi igual, la vi igual, pero vino acá y no me pareció tan parecida. Yo ahora estoy un toque impactado. ¿Por qué? Vos estás más parecida que antes. ¿A quién? A vos misma. A vos misma y a la autriz que te hizo de vos también. Ahora estoy igual a mí porque estoy más flaca. Pero te quiero decir algo, si querés saber, te quiero decir algo. ¿Qué es? ¿Qué? Porque yo cuando la vi, me pareció Cris Morena, los ensayos, dale, viste. Pará, que Charly nos tocaba un tema y se iba. ¿Qué es esta? Pero bien igual. Una serie. Sí, unas licencias. No, no, yo no hubiese dejado que nada de eso ocurra, pero Fito se le fue de las manos. No lo pudo agarrar, no lo pudo arreglar. Fito se metió hasta donde pudo y en un momento tiene una vida y no puede estar ahí. No es por eso, no importa. No lo pudo agarrar, se le fue por lo que sea. Escapó la tortuga. Sí, a las otras. Y entonces después yo abrigué todo porque nada, porque yo estaba, me acuerdo, estaba en México y le digo al manager de entonces que luego, le digo, ¿ustedes están haciendo el casting sin mi hija de puta? Y entonces, y estaban aterrados. Entonces un día vino Mika a mi casa, divina, pero la ligue, podría haber venido cualquier cosa. Entonces el universo está en este caso. Que fue bien. Claro, digo que sin quererla ni beberla. Para mí hay algo, para mí hay algo, sí, para mí hay algo igual. Sin quererla ni beberla, eso quiero aclarar. Para mí hay algo súper positivo de esto que arrancaba Matías a decirte que es, hay un montón de gente que quizás te conoce un poco más, yo sé que hay gente que le gusta meterse en la vida, pero hay un corolario que es, cuando Fito vuelve a Vélez y subís vos, pasa algo en la gente que, yo no sé cómo lo viviste vos o lo sentiste, pero fue muy lindo. Sí, no se escucha mucho de ahí arriba, yo siempre estoy aterrada en otra, te cuento. No disfrutás, no hay nada disfruta. No, sí, sí, pero digo. No hay nada de guau, lo que está pasando. Sí, pero estás aterrada, es un coso gigante y hay un solo tema. Una cosa es estar tocando, y otra cosa es subir, y no me puedo, bah, sí me puedo transpolar, 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 transferir, transmitir, teletransportar, transportar. Me puedo tropezar a hacer un papelón y no sé qué, como he hecho toda la vida, que ustedes no se acuerdan porque eran muy niños y era como... No tanto, eh. A mí ni me digas, niño, no te voy a permitir. Escuchame, quiero trasladarte al momento en el que... ¿Pusieron la serie o te la mandaron? ¿A dónde me vas a trasladar? No, pusieron la serie o te la mandaron, no sé si la viste antes o... No, no, la esperé que se ponga en la plata. Bueno, ya está subida, boluda. Sí. Eso, ¿qué te pasa adentro? Y, uy, la voy a poner, la busco, uy, ahí está. Sí, estaba sola en mi casa a ver. ¿Ese antes de empezar a verla? No hubo mucho antes, pero yo... Nada. Fue peor la tranza del año anterior, de que le decía, dale, boludo. Entonces digo, bueno, córran, había managers y abogados, le digo, córranse todo, voy a hablar con Fito, que estaba Nube 3, ¿se acuerdan de la canción de Levón? Nube 3, bueno, no, ahí sí no había nacido. Y entonces estaba allá y le digo, no me quiero pelear, pero ahora escuchame algo, vamos a hablar nosotros dos. Y ahí se arreglaron un parque de los patitos y las cosas, los contratos y las cosas. Pusiste un par de condición, un par de algo, dijiste, esto no, esto no. No, 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 eso no. Bueno, un montón de cosas. Se firmó el contrato, finalmente, después de años. Porque yo no qué, ni no, porque hay que firmar contratos donde dice que mi nombre, no sé qué, un montón de cosas, es un quilombo. ¿Tu nombre era Fabián o no? No, pero no se puede utilizar, no importa. Primera noche del estreno, me imagino tu Instagram explotado, de un montón de gente robándote. Yo me puse a ver, porque yo vivo sola, con mis gatas, estoy como en otro planeta, por suerte. Estaba ahí, miré la serie y digo, yo quedé como una hija de puta. Bueno, pero es lo que yo... Está bien, está bien, tu percepción. Porque yo lo sé, porque yo estaba ahí, yo era muy abandono, estaba ahí todo el tiempo. Yo estaba en Freedom cuando pasaba. Exacto, sí, está bien, está bien. ¿Me entendés? En los ochenta, yo tenía veinticuatro años y a Fito le estaba pasando de todo, hacía lo que podía, pero me sentí, yo siempre me sentí medio en falta y bla, bla, bla. Y entonces ahí me voy a dormir medio aterrada y al otro día me llama mi manager y nos fuimos a Uruguay. Y empezó, no paran de subir, subían, subían, los seguidores subían, subían y María estaba como atacada de felicidad, estaba tan feliz ella que yo no estaba feliz. Yo estaba tipo, bueno, ¿me entendés? Claro. Y cuando hay alguien que... No, todo bien. Boluda, ¿no entendés? Sí, bueno, estoy un poco asustada de todo. Sos más famosa que daban hombres de políticos. Le vas a ganar a fulana y le gané. Era training topping. Impresionante. Y nada, y bueno, qué suerte, esta vez lo puedo vivir bien porque las otras veces que me tocó el éxito, yo estaba re loca y la primera vez fue con mi enfermedad. Estaba Diego de Ud, Sevilla, canción, Andreno. Bueno, hice mierda a tola y segunda vez fue con los... ¿Ahí la tiraste afuera? No, pero la actitud... No la disfrutaste, no pasó nada. Pasó todo lo que pasó, pero yo estaba muy salidora por no decirlo. Salidora, sí, penele. Pero pensás que como que la chocaste. Sí, porque cuando uno está consumiendo esa sustancia que no es coso, le choca, haces cualquier cosa. Todo se pierde. Después de vuelta vino la época de los covers del rock. En el medio hacía unos temas buenísimos que nadie se enteraba. Bien, luego, y va, recaí. El ida y vuelta permanente, el ida y vuelta permanente. Y ahora vuelta y ahora estoy con 10 años limpia y ahora vamos a laburar. Ahora estás en la década ganada totalmente. Ganadísima. Una linda década. Contame el Gran Rex, qué pensaste. El Gran Rex, hay una puesta divina. Imagínate toda tu vida o no, simplemente es un show, voy a hacer un poco lo que vengo haciendo y no sé. Como hay un productor, apareció un mecenas y entonces hay plata y entonces se hacen las cosas como se tienen que hacer y con los carteles que van, la primera vez. Yo soy la reina de la cosa, de la handmade. No me salgan las palabras. Sí, hecho a mano, minimalista. Sí, lo artesanal. Lo artesanal. Soy la reina de lo artesanal. Siempre me pasaban por al lado, Fito, Luis era más como yo, medio artesanal. Pero Charly, Fito con gran, 800 gran récord. Bueno, ahora me tocó a mí y voy a hacer una muy linda apuesta, que va a ser sorpresa. Hay brases y hay cuerdas, hay director musical, hay minas que bailan divinas. Yo no, porque no hago ese show. Yo bailo poco, pero digo. Es tu show. No hago el show. ¿Tenés invitados? No. No tienen. Tengo un solo invitado que no, no, estoy podrida. Los invitados y el club de Fabi, no. No, está loco, Arán, jefe. No, tengo un invitado que no es conocido, que es el último tema que compuse con un rapero, que le hice un estribillo de, genial, de tango. Estoy Lela, de Folklore. Ok. Entonces, sí hago. Yo creo en la fusión de no dejar de hacer nuestra música con el, porque, digo, es necesario más raperos en el mundo. No, pará. Todo muy bien, pero pará. Hay un montón. ¿Qué pasó, loco? Entonces, a mí me gusta volver, sí. Está bueno, ¿eh? Tengo OM, todo lo que quieras. Pero bueno, hice eso. ¿Por qué no es que hago rap? Porque ahora está de moda. Odio también eso. No está mal que la gente lo haga, pero esto de que porque está de moda y da plata, bueno, yo nunca hice esas cosas. Estoy más cerca de Peter Gabriel que de no sé quién. Igual hay un montón de... Estoy más como, siempre como Fito, que nunca perdimos el... ¿No? Cantando Don't Give Up con Peter Gabriel. Momentazo. Don't Give Up. Hermoso. Lindo, pero nada que no sé nadie. No, bueno. Desde el año pasado se hizo un poco más conocido para Nueva Generación por Stranger Things, Kate Bush. Ah, claro. ¿Por quién? Cuéntame. Por un lado, Stranger... No, plataforma sabes todo. Stranger Things. Stranger Things, en un momento suena Running Up That Hill, suena en una escena muy importante, en varias escenas muy importantes. Entonces, volvió al número uno. No. Fue una de las artistas más escuchadas en Spotify el año pasado. No dio ninguna nota, creo que una sola por teléfono. Es de las mías. Es de esas, pero un montón de... Kipi vieja. Un montón de gente la redescubrió. Mirá. Y redescubrió seguramente la conexión con Peter Gabriel y Don Tiva. Bueno, algo parecido me pasó a mí, o no. Lo que usted está diciendo. Bueno, algo así pasó. Y te quiero preguntar, porque hablabas de las modas y hay muchos artistas nuevos, pienso en Conociendo Rusia, por ejemplo, Mateo Sujatovich, que tienen como un anclaje con el rock nacional de los 80 y tienen una reivindicación sana y desde la admiración y el placer. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te gusta? Porque ya sabemos lo que te pasa con el rap. No, no, no me pasa nada malo. Simplemente digo, es como mucho, porque es como que vos, yo veo, no veo, igual no veo, te dije que no veo tele, no veo nada, pero miro, son todos iguales. Me da impresión como no tengan ganas de hacer algo más original. Es como todos, todos iguales, que viene obviamente de la raza negra, maravillosa, única, espectacular. Pero él te marca que... Todos copiando a... También hay rock nacional y reivindicaciones. No, está todo bien. ¿Qué es lo que hiciera luego? Luis, Andrés, Fabiana. ¿Andrés? Te metí, te metí ahí. ¿Andrés? Calamar. Charlie, Fito, Luis, Andrés, Fabiana. No, pará. ¿Qué no? Reivindica todo eso de Conociendo Rusia un poco. Es canción, es formato canción. No, pero metió dos Movistar. Quería la pauta que hay un público reávido también de canciones. Sí, gracias a Dios. Eso también está eso. También está. Sí, aparte él tocó con un montón, yo no, porque querían tocar mi enfermedad y le dije, no, mi enfermedad no. ¿No? ¿Por qué no? Porque no tengo ganas, porque escuchá mis temas nuevos, Blanco. Y bueno, pero el artista se pelea también con los temas que son éxitos. Dale, boludo, tengo 800 discos, 14 discos. Y pero Fito acaba de tocar el amor después del amor en todo. No me importa, Fito. Bueno. Pero esperá, yo voy a hablar de... Renegar de tus éxitos también es un lindo tema. Paul McCartney toca a Dray McCarty, ¿eh? Es de éxito, tengo miles de temas. Sí, reniego de mis éxitos. Pero, ¿y qué? Esperá, a Luis le pasaba lo mismo que a mí. Es muchacho de papel, decía. Le molestaba. Le da una bronca tremenda. Porque uno ha hecho miles... Le da bronca, es lógico. Igual lo toco en los shows, ¿eh? No es que no lo toco. Pero dale, ¿viste? Es como... Es fuerte. Una mezcla de todo también. El fan también va a querer el clásico. Yo le hago el clásico, pero también... ¿Y para qué compongo yo entonces? ¿Para qué compongo yo entonces? ¿No? Siempre decimos lo mismo. ¿Y para qué componés? ¿Y si no cantás? No sé, no compongo más. ¿Para vos? ¿Qué las pelotas? Para otros, porque te sale, porque te gusta... Por eso dejé de componer, porque no quiero más hacerlo para... Viste que esto se convirtió en un negocio y como que... Hace rato, ¿eh? Bueno, yo vengo de antes. No, yo vengo de antes, de los tuits, de... Claro, por ahí cuando empezaste y fueron a grabar la dicha en movimiento, en tres días, en un estudio. Che, vamos a grabar. Y Charlie Fito mete en teclado y como... Esa magia... Pero esas cosas... Yo no me la olvido más. Pasa una vez en la vida. Bueno, vamos de nuevo. Metiste en un estudio, grabaste la dicha en movimiento y es... No, igual todo... Ese compendio de hits, uno trae el otro. Bueno, no sabíamos que eran... Es una maravilla esa idea, sí. Y bueno, Charlie, la mente de Charlie era una maravilla. ¿Y Pipo? Con Pipo acabo de grabar mi película Lágrimas de Fuego y que lo hice actuar. Es un genio. Es un genio. ¿Se acuerda de todo? ¿Sos padrino de cuál? De los hijos. Soy madrina de todes. No sé, porque éramos... No sabés de... Sofovich. No, sí. Sofovich. Gran foto esa. Paulina Karagian, Sofovich, vos Charlie García. Solo Pipo. Pipo Zipolati. Con las cosas acá. ¿Lo viste? Se puso porque era en una iglesia judía. Ah. No me di cuenta yo que tiene las trencitas. Porque está loco, pero es genial. Yo lo sigo. Y entonces después... La madre era judía, no. No. No se sabe bien. No, el padre era comisario, por ejemplo. ¿Sabías eso? ¿Qué pasó? Hablá. Pero no es una religión. Estoy pensando del apellido, pero no era de los chicos. Claro, pero me acordé el apellido, pero no era el apellido. ¿Por qué hizo eso? No me acuerdo, porque estábamos todos también en ellos puestos. Claro. Sofovich también. Pero podía ser igual. No, no lo vi a Sofovich, que acaba de va. Mirá. Uh, ahí está. La foto es... Mirá. La foto es increíble. No, no. Fabián. Yo con el bebé ahí. ¿Qué está haciendo? Se la está agarrando la nariz. Igual Fabi no se nota que estaban puestos ahí. Gerardo. Entrevete la foto. Y Fabi... Gerardo que tiene un trago en la mano. No, una vela. Una vela. Una vela. Dos velas. Parece que tuviera como un trago largo. Era un trago. ¿Dónde es esa iglesia gótica? Y del otro lado, del lado del cura, había miles de fotógrafos. Tiene peyes. Quiero decir algo, pero eso parece una iglesia católica. Sí. No, esa cruz. Parece más tipo rusa. Yo te diría medieval. Nunca supimos. Sí, sí, sí. Pará. Nunca supimos dónde estuvimos. Y de ahí todos a... Pero ¿sabés dónde? ¿Y no te acordás dónde era eso? No. Más o menos. No. Yo me acuerdo que después me fui en la limo con ella a buscarlo a Andrés. Y después no me acuerdo más nada. No, sí me acuerdo. Qué tarde, ¿eh? Un despelo. Yo me tuve que ir a España y no pude irme. ¿En la etapa Andrés? No. Yo fui amiga de Andrés al principio y después no me llamó más. Así que no voy a hablar de Andrés. Es un boludo. Ni lo digo. No voy a hablar nada. Ni lo nombré. Ni lo invoquemos. Ah, ¿vos también estás...? No, yo me llevo bien con él. No, todo bien con Andrés. Yo no salí con él. Pero hace mil años de años. Yo era una gordita con el pelo punk. Vos estás hecho una bomba ahí en esa foto del coso. Sí, bueno. ¿O no? No sé si... Ah, estaba... No sé si... Chicos. Era. Siempre fui y soy una bomba. Diosa. Mirá Chai. ¿Qué viste, Emi? ¿Qué encontraste? ¿Alguna data? Es una iglesia. Hay mucha información. Mucha data dando vueltas. Vos seguime. Pero puede ser el torreón del monje, ¿viste? Sí, sí. No, no, no sé. Hablemos de lo que sea. No, yo por Andrés. Tiramos muchos temas y quedó... Mucho tópico, mucho tópico. Pero veo que está... Y fuerte, ¿eh? Pero siempre tus ex son temas. ¿O no? Porque el tema fito... No, no vamos a hablar de eso. No, sí, vamos. Vos sos el que dirige, así que me tengo que... No, no, no. O del amor actual. No, está bien, porque alguien tiene que dirigir. Pero estás hace 10 años limpia y sin sexo, sin hombres, sin drogas. ¿Cómo sabés? Porque lo contaste en una entrevista. Pero es verdad. Si es todo mentira. No, pero qué, pero qué. Pero con animalitos. Te quiero preguntar porque te veo mucho en stories de rescatistas de animales. Ah, ahora... Y te veo, te veo que te involucrás con los bichitos. Fer Pieroni. Vamos, ahora lo voy a ver. Si Fer Pieroni... Está en mundo rescatismo. No, soy mundo no comismo carnis. No, no, obviamente. No comemos carne. Yo no como carne. Yo no como carne. No comemos, ¿viste? Como los reyes que hablamos en plural. En plural. No comemos carne. ¿Está muy bien? No como carne hace mucho porque es como una promesa budista, ponele. Siempre fui medio vegetariana, pero iba y venía. Y budista hace bastante también. Soy simpatizante del budismo. No voy a decir que soy budista porque soy una chanta. Soy simpatizante, pero no voy a la cancha. No voy a la cancha, básicamente. Me lo miro siempre. Creo en la no culpa, creo en la no religión católica que te enchufa la culpa. Esto te hace responsable, sos responsable de elegir tu vida, bla, bla. Sí, me gusta. Antigüedad de la cosa. ¿Qué más? Me olvidé lo que iba a decir. No, no, yo te pregunté el hecho de... Sigamos con los cercanos. El exismo, es permanente como hablar de los sexos. ¿Por qué? Son ustedes los que me preguntan. Por eso, por eso. Sí, sí, no, no es que vos sacás el tema, pero siempre está puesto eso. A ver, por venir. Te queríamos preguntar, tipo... Dijemos que hable la dama. La nota, la que habíamos leído, decía que hacían nueve años que no tenías relaciones sexuales porque no estabas... Diez, ahora. Diez. Soy una monja budista. Soy una monja. Ponele budista. Bueno, esas cosas las digo yo. ¿Y por qué lo digo? Porque después me lo van a preguntar. Sí, claro. Salgo de mi casa a una nota. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. No salgo de noche. Entonces de golpe siento que estoy en mi casa charlando con amigos y no. No, no, estás al aire. Hay un montón de gente. Y esta radio se ve además. Mirá, tiene monitores, hay humanos. ¿Tenés ganas de tener relaciones sexuales? ¿Ahora? ¿Ya, en este momento? No, no, no. En una cita, no sé. A veces... Sí, sí, claro, por supuesto. Pero no me gusta nadie. Sí, no es que estoy... Y fue pasando el tiempo, ¿por qué? Les quiero revisar. Pero en Instagram ya aparecen. Sí. Los buitres. El DM, el DM. Yo milo a los seres que aparecen. Mirá si voy a mirar Instagram. Es que es mi buen WhatsApp. Algo. No te hagas la incomunicada. No te mandan mensajes. No te mandan las incomunicadas. No, sí, sí. Porque, ¿saben lo que pasa? Uno no sale de noche. Yo no bebo alcohol. No fumo marihuana, no tomo merca. Entonces, ningún estupefaciente. Estás re careta. Porque yo no era careta. Y sé lo que hacen las cocinis. Que eso ayudaba a relacionarme con el primer boludo que aparecía. Y entonces, después, relación con el boludo que al final no era lo que uno pensaba. ¿Te relacionaba con otro? No, me tenía que gustar. Siempre eran seres que aparecían en lugares rarísimos. Que nunca los hubiese conocido si no hubiese ingerido. Claro, claro. Claro, tres de la mañana. Claro. O casa de dealer. Cosas horribles. Entonces, el último de los seres, yo digo, pero por cinco años metida con un loco que es todo mal, uno se adicto a esos seres. Bueno, ese problema no está más. Y se ve que Dios y los maestros me dijeron, bueno, flaca, descansá. Porque no apareció. No es que no me guste a nadie, pero es muy difícil que me guste a alguien. Porque las relaciones de los seres humanos se dan en lugares que ustedes no se dan cuenta. Ustedes, yo no soy más un ser humano. No se dan cuenta que copeteada, no sé qué. Es más fácil. Acá, acá. No, no, creo que a todos nos pasa en una situación de, bueno, un poco entonada y demás, más fácil. Puede ser que no. Te sacás la vergüenza y demás. Pero digo, ensayar de buscar tipo un lugar de decir, bueno, quizás no es de noche, es otro espacio en el que puedo conocer a alguien. Es que no busco nada porque me parece un problema. Estás andando a la mañana por Palermo. Si me lo encuentro, te digo, a la mañana no me levanto. Aparece. ¡Palermo! Un mijo de cucharida. Un Prince Blue. ¡Qué claro! Un príncipe azul. Un Prince con tacos. Un Prince Blue. No, un Prince con... Quieres ser un poquito más alto. Un Drácula con tacones. Un así, un... No, porque Fito parecía a Drácula cuando la... Fito no tenía dientes y era un palio con... ¿Y ahora? Ahora quisiera con dientes. Lo mismo que te pido que tengan el comedor, ¿no? Ahí está el comedor íntegro, el comedor íntegro. Ahora con un buen comedor. Tenía varios novios que no tenían dientes. Ahí se los puse. A Fito le pusimos los dientes con un dentista que tenía papá en su momento. ¿Cuáles eran importantes de acá o algunos periféricos? No, se había sacado... Él dice que se los sacó para no hacer la conscripción, no sabemos bien. Mirá. Bueno, puede ser. Nunca lo indagué bien, bien así, tipo, no me acuerdo. Lo leí en una nota, ¿viste esas cosas? Digo, pero esto... Y después no me atendió. ¿Pero hay una característica que a vos podría llegar a interesarte? No, se me dejaron de gustar los espadachines y todas esas cosas. Afuera. Y los seres... ¿Quién es afuera? ¿Drogones afuera? Drogones afuera, espadachines afuera, flacos músicos afuera. ¿Flacos? Claro, los flacos... Siempre muy flacos. ¿Flacos cuálidos? No, claro, digamos, el modelo de espadachín, bla, bla, bla. Después el modelo del mujeriego canchero, un pelotudo también. Y un ejecutivo, un ejecutivo de la empresa, un tipo que te dice... Corbata. No, no. Y nos vamos al campo los fines de semana. Cooptado por el sistema. Sí. No, 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 no. No sé. Puede ser cualquier persona que tengas onda. Mira, Gran Rex, terminás. Vamos. Aparece en el camarero. El marido de Adriana Aguirre. No, unas flores y te dicen, quiero ir a merendar con vos. No sabe quién es. ¿Vas? ¿Quién pedo? ¿Qué? ¿Así estás ciegas? Pero una merienda. No. ¿Te pego un tiro? Pero una merienda. Pero pará. ¡Qué asca! Pero pará que te invitaron a un café. Te cuesta hacer un buen lugar para ir a merendar. Conviene tomar un café que pegarte un tiro para mí. Claro, no digo que esté descartado, pero quizás drogón no es. Claro. Se acercó bien. Te invita a merendar en un lugar lindo. Sin verlo. A comer una croca en Monceau. Te deja el teléfono, lo agendas en WhatsApp, le ves la foto. Está bueno. Pero no, todo eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque termino de tocar y digo, este, no. Porque quiero llegar a mi casa, ver una peli o una serie, estar con mis gatas y dormir. Entonces, no querés copular. No tenés ganas de copular. ¿Qué vas a hacer? No tiene ganas de hacer. No, chicos. ¿Qué voy a hacer? Hay que copular. Vos querés copular, pero que el chabón se fume. Vos querés que se vaya. No, no. Tiene que aparecer uno que te dé ganas de copular. Claro, claro. Quiero copular y después el trabajo. Una mierda de espinaca que se transforme. Es el orden alterado. El 30 de septiembre. Porque en el 30 de septiembre, después del Gran Rex, ¿qué vas a hacer? Dormir, porque viene otro a los otros días. No te dormís, claro, que no te dormís. No tengo medicación. Adrenalina. Estoy recontra medicada para dormir. Bien. ¿Qué es? ¿Y te podés despertar? Todo natural. Sí. Me puedo despertar a las 12 para hacer todas mis actividades yoga, entrenamiento, todas las cosas que hago. Muy bien. Y me cuesta dormir porque, aunque tenga sueño, tengo una adicción con las series, boludo. Pero ya, igual ya saqué los jueguitos. ¿Del celular? Del teléfono. Tenía los jueguitos buenísimos. Candy Crush. Candy Crush. Porque es una mansión que vas poniendo los mueblecitos y tenés diferentes tipos de... Wow. Tengo cuna. Eso suena muy adictivo. Es que no da para comprar una propiedad, vamos a... Tenés una foto que tenés que rápidamente... No, pero es genial el cuadro. Es un cuadro hiperfigurativo. De un tren, de una... No, me da vergüenza. ¿Cuántos días llevás sin jugar ese jueguito? Un montón. No, ahora ya está. La palabra pasta base detonó en mi mente. Sí, afuera. No me lo habían dicho. Afuera, fentanil. Era ver tele y jugar al jueguito todo a la vez. Y no disfrutás ninguna de las dos cosas. No voy a tener tiempo de jugar. No voy a tener tiempo de jugar y estoy jugando al jueguito. ¿Comés rico? ¿Comés rico? Sí, pero todo natural. Todo natural. Todo natural, casi vegana, porque vi unas fotos de lo que le hacen a las vacas y encima eso. Ese es mi problema. Esas cosas son horribles. Yo quiero salirme del sistema, pero es imposible. Digo, pero hago mi... Un poquito. Yo no como carne. Claro, tu aporte. Claro. Yo no tomo leche, trato, porque... ¿Y qué voy a hacer? Soy un infeliz, una pobre hormiga ahí volando. Hormiga voladora. Yo pienso en el que se quiere acercar. ¿Cómo remató? Sí, para mí hay varios que dicen... Para mí fue un rebate de un cierre. Yo me gustaría, Fabi, pero me va a alegrar, me mueras de la mano. Se jodan, tienen que traspasar el umbral. Andás a ver, jodete. No, claro, claro. Y si no, ¿qué? Pero me estás yendo a buscar a Fabiana Cantilo, no estás yendo a buscar a la madre Teresa. No, vos sos una mujerona, no es fácil. La madre Teresa está muerta. Si vas a buscar a Fabiana Cantilo, te vas a encontrar a Fabiana Cantilo, no te vas a encontrar a otra persona. Obvio. La nueva Fabiana. The new, the brand new Fabi Cantilo. Pero la brand new tiene que aceptar una merienda. Los amo porque vamos a implantar un sistema de citas para Fabi Cantilo. Excelente. ¿Qué es Fabi Cantilo? ¿Y qué hay que hacer? Vamos a implantar un sistema. ¿Qué tiene que hacer? Enfocado en un humano. Ese señor. No, nada, no. Tiene que hacer mucho. Mucho tiene que hacer. De todo tiene que hacer y no cometer errores. Mirá, tenemos en línea una persona. Vamos, es el señor. Es mi príncipe azul. Es de una cafetería. ¿Por qué? ¿Quiere tomar un café? Claro, claro. Ya reservó en un lugar lindo. En un lugar lindo un flat white con leche de almendras. Sí. Una torta vegana. Leche de almendras no. ¿Pueden entrar los perritos y los gatitos? No te va a pedir mi enfermedad. Es dog friendly. No te pides. ¿Por qué tipo? No me hablaste. Cagaste. No te nombra ningún ex. Nada. No sabe. Che, y vos antes no sabe ni con quién salí. Me gusta. Eso si un extranjero ves. Extranjero. Te trabajo un sting. Otro idioma. Una cosita así. ¿Vos de qué laburás? Pelirroja te dice. Pelirroja. Bien. Me gusta eso. ¿Te pasó alguna vez que saliste con alguien que no conocía tus canciones? O que algún día te haya dicho. Escuchó un tema que se llama Mary Poppins. Está buenísimo. Pero no sabía que era tuyo, por ejemplo. No, no, eso no. Pero sí me pasó algo genial, tristísimo, que me fui con mi socia, que ahora nos volvimos a pelear, que es una genia. Porque yo hace 15 años que laburé. Todo es laberinto. Era madre, sí. Madre, hija, hermana. Imagínate vivir 15 años conmigo. Vivir, trabajar. Pobre. Y entonces fuimos a Punta del Diablo, alquilamos una casa, ahí terminó nuestra relación. Laboral, de personal y la contrato para hacer algunas cosas, como por ejemplo la apuesta del Gran Rex. Bueno, estábamos ahí y no me acuerdo qué pasaba, que me fui a tomar una Coca-Cola sola al centrito de Punta del Diablo, que es la reconcha de la Lore. Es lejos, sí. Pero hay un montón de gente igual. En la Punta del Diablo. Entonces estoy ahí sentada y no sé por qué le digo al señor, no sé por qué me dijo y yo le digo, no, pero yo soy Fabiana Cantilo, pero no lo digo en general, no sé por qué le dije algo. Le dijiste. No, me dice. Vos no sos Fabiana Cantilo. Vos no sos. ¿Sabés cuántas veces la vi a Fabiana Cantilo? Vos no sos. ¿Vos no sacó fotos? ¿De Fabiana Cantilo? Sí, desilusionado. De Fabiana Cantilo. Y yo le decía, pero soy yo, tan mal estoy. El tipo medio que se le iba transformando. Empezó a dudar, empezó a dudar hasta que. Me dudó hasta que, no sé si me creyó al final. Sí, te creyó. Pero es re triste. No. Porque es una anciana diciendo. No, pero no es por anciana. ¿Qué no? ¿Y por qué es entonces? Diferente. Una nueva versión. Porque el mundo te hizo así y no podés cambiar. Pues otra, otra. ¿Por qué es ese tema? Para iba con mamá a no me acuerdo dónde, al Colón, a buscar un pre, no sé a qué. Vamos mamá, dos amigas y yo y el taxista, ¿no? Y entonces, ah, Fabiana Cantilo, ¿soy yo? No, me dice. No te puedo creer, jurámelo. Eso. Fabiana Cantilo, Gran Rex, 30 de septiembre, 1 y 3 de octubre, inolvidable, imperdible. Igual ya está lleno, no lo estamos vendiendo. Está lleno, están llenos. Quedan algunas entradas porque me explicó mi manager que una vez que está todo lleno, no sé. Aparece en nueva centra, claro. Yo no estoy a través de eso. El recontra Pullman. O sea que el que quiera... Remodela es el Pullman, Super Pullman, recontra Pullman. ¿A vos no te invitaron? No me invitaron, podés creer a estos guachos. ¿Me estás jodiendo? Pero yo los voy a llamar, ya estuve hablando con Pulido. Cintia. Con Pulido. E hidrolaqueado. No, yo ya está bien. Suéltela a las celebrities, pero no me encargan. No la caguen, no le tienen a cagar. Escuchame. Fabi, es un placer recibirte siempre. Igualmente. La última vez. Yo me quedé con cosas para decir. Es ahora. Todos. Cantá las cuarentenas. No me sigan mal. No me entienden. Yo me quedé como traumada. ¿No me entienden lo de mi enfermedad? Sí, me entienden. Sí, se entiende, se entiende. Más vale. No, lo de los pajaritos. Los pajaritos. Los pajaritos. Los pajaritos. Eso me olvidé. Pero qué te digo, cualquier cosa. Era olvidable, era olvidable. Vimos dos pájaros en su danza erótica. Hay unos pájaros garrechando atrás tuyo. Ponete los auriculares. Ponete los auriculares. Decime si es tu voz o una imitadora tuya. Hay unos pájaros garrechando atrás tuyo. Eso pasó, ¿eh? Ah, me muero. Es muy bueno. Es muy bueno, muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Comentarios de Fave Cantil. Después los vendemos. Excelente. Subime la voz, papá. Y no pueda cantar más. Ponete, ponete que hay otro que es muy lindo. Hay otro. Dale. Subime la voz, papá. ¿Sos vos? Qué bestia, soy yo. Estaba acá. Lo vamos a ampliar y lo vamos a poner en un tema de rap. Sí, está muy bien. No. Tengo mucho. Yo tengo que ser sincera. Si no, ¿quién? Si no, no somos sincera. Claro, claro. No soy careta ahora. No doy nombres. Da nombres. Apellidos. Apodos. Viste el tema de... Lo siento. Los 14 nombres, ¿te acordás? De Pipo. Que decía... Yo no hice nada. Yo no hice nada. Pero de los 14 nombres... Bueno, no importa. Después te digo de qué hablaba. ¿De qué hablaba? No, por favor. No, nombres. ¿Ese disco? Era uno que lo había agarrado la cana y me había soltado 14 nombres. ¡Uy, tremendo! El famoso Buche. Más que uno por los apóstoles. El Buche. El traidor, el Buche. El Buche. Tremendo. Bueno, no sé que le estaba revenido Buche. Pensó que se trataba de cieguita. No, pensó... Esa no la canta Pipo, ¿o sí? Sí, la canta Pipo. Y además tiene todo ese léxico porque el padre, no sé si está vivo, era comisario. Claro. Muy bueno. Hice la Bucetich y nombre a Ramón Falcón, ese disco. Nunca probé las pastillas Renome. No. Qué bueno. Nunca las probé. ¿Las renomé? No sé, las renomé. ¿Las llegué a ver? ¿Renomé? ¿Eran unas así? No sé, nunca las probé, no las conozco. Cintia, las pastillas Renome eran unas así. Las pastillas Renome, no confundir con DRF. ¿Ves? Y estaban buenísimas las de Mandarina. Ella es Cleopatra. Ella es Cleopatra. ¿Quién es ella? Vos. La reina de Dino. Igual me al miedo en el bowling. La mano blanca es muy deportiva. Qué tremendo, qué genial. Esa era mi favo. Era mi favi favo. Mi favismo. Hermoso. No van a estar en los tuis en el coso. Miren, proyecto 3. Ricardo, Ricardo. Lo siento muchísimo. Me acabo de acordar. Ah, no, sí. Ricardo también. Yo soy una estufa. ¿Cantás una? Sí, de los tuis, sí. Canto. ¿Qué? Cleopatra, ¿qué va a ser? Ahora estoy en ahí. Ay, ya te estás. Pero no te no. Puta, te vendiste al sistema. Pero escuchame, cantame en el bowling, que es mi favo. ¿Ahora? Ah, bueno. No, no, no. Sí, a capela. La mano blanca es muy deportiva. Con movimiento de noche y de día. Me salió mal el saxo. Bueno. Los brazos. Gracias, Fabi, por venir. Un placer. Y no te nombramos a tu prima en toda la nota. Oh, no, me voy. Qué horror. Es ahora que se está por ir. Ahora, ahora. Ahora cuando apaguen, cuando apaguen te cuento cosas graciosas. Y no te terminaste la ensalada de fruta. No, pero el café está buenísimo. Viste, le invité a un café. No se escucha.